En este vídeo te voy a explicar por qué GTA 6 no va a poderse jugar en Steam Deck. Por cierto, acabo de lanzar esta pedazo de camiseta que dice Steam Deck no es un PC para que puedas apoyarme en la creación de contenido tanto en HandelDeck.com como en este canal de YouTube, el podcast, etc. Así que nada, si quieres apoyarme y quieres llevarte esta pedazo de camiseta link en la descripción a tiendahandeldeck.com Por cierto, este diseño es totalmente exclusivo y está creado junto con la ilustradora Angie Creation Así que nada, si queréis haceros con esta camiseta y apoyar todo este proyecto que me lleva bastantes horas y siempre digo lo mismo el autónomo no se paga solo, pues nada, link en la descripción Los argumentos que he hecho al principio del vídeo puede que hayan sido bastante polémicos no porque puedo afirmar casi de manera categórica que GTA 6 no se va a poder ejecutar dentro de Steam Deck ojalá me equivoque, pero creo que hay una serie de datos súper clave y que podemos leer, podemos constatar de que nos dejarían claro que en la pequeña de Valve es casi imposible que vayamos a ver GTA 6 ejecutado Y es que más allá de elementos de especificaciones técnicas de lo que podamos ver, por ejemplo, en el trailer No, Dios mío, esas texturas son increíbles No, se podría... No, yo no voy por ahí ¿Por qué? Porque al final, que se pueda ejecutar o no en un hardware específico un título, por lo general, es una cuestión de deseo por parte de la desarrolladora y de interés Hemos visto Howard Legacy ejecutado en una Nintendo Switch Con eso dicho, pues prácticamente yo ya me creo cualquier cosa Entonces, ¿por qué creo que no se va a poder jugar GTA 6 en Steam Deck? Pues bueno, a partir de ahora esto es un festival de datos esto es un festival de números de fecha por lo que estate atento porque creo que te va a quedar bastante claro Por cierto, dale un like y comenta para poder saber que te gusta este tipo de contenido y que quieras que siga haciendo este tipo de vídeos Bien, empecemos por el principio Lo primero de todo, ¿cuándo sale GTA 6 para PC? Pues bueno, lo peor de todo es que no está anunciado para PC Y si nos vamos a la página oficial estamos ahora mismo en rostergame.com.es.es.6 que sería la página oficial de GTA 6 y nos metemos abajo del todo pues vemos que solamente está confirmado para PlayStation 5 y Xbox Series por lo que estaría fuera la plataforma PC ¿Eso quiere decir que no vaya a salir en PC? No, eso no quiere decir eso Es más, me extrañaría muchísimo de que al final Rockstar no sacara este juego en PC porque se estaría dejando muchísimo dinero por el camino La única excepción que creo que ha hecho y por alguna circunstancia no lo han sacado todavía en PC algo se están guardando, no lo tengo muy claro es el Red Dead Redemption 1, ¿no? Ya sabemos que Vice City, obviamente GTA 3, obviamente hasta GTA 1 y 2 salieron dentro de la plataforma PC por lo que no tenemos que tener ningún tipo de miedo a que no vaya a salir en esta plataforma La pregunta es entonces, ¿cuándo va a salir? Y por cierto, hice un vídeo hace no demasiado tiempo donde trabajaba un poco todos estos conceptos, ¿no? O sea que os voy a dejar una tarjetita aquí arriba a la derecha para que le puedas echar un vistazo En ese vídeo, por ejemplo, decía que GTA 6 iba a salir en el año 2025 apoyándome en todo tipo de datos Por lo que, bueno, ese vídeo puede ser complementario aunque en algunos puntos ya se ha quedado un poco antiguo teniendo en cuenta, por ejemplo, que no se ha confirmado la plataforma PC de salida como yo lo estaba pensando, ¿no? Y este vídeo lo que va a hacer no deja de ser una especie de reconfirmación de todos los elementos que digo en ese anterior vídeo pero ahora ya reforzados por la realidad Bien, lo primero que tendríamos que saber si va a funcionar en Stindex o no sería, bueno, ¿cuándo va a salir? Porque eso es un dato muy importante y lo vamos a decir a lo largo de este vídeo tenéis, por supuesto, un índice en la descripción en lo que voy a ir diciendo todos los puntos o no y que van todos a culminar en el último aspecto del vídeo ¿no? De por qué es clave el año de publicación de GTA 6 para Stindex y el que no quiera verlo, pues entonces, pues yo qué sé al menos yo opino de esa forma, ¿no? Entonces vamos a analizar ¿Cuándo saldría GTA 6 para PC? Pues bueno, esto es muy sencillo en realidad de verlo y podríamos ponernos a ver el histórico de juegos de Rockstar que se han ido portando a la plataforma PC Yo he seleccionado tres juegos porque creo que los anteriores a lo mejor ya se nos van de madre ¿no? Analizar un poco el caso de GTA San Andreas el caso de Vice City el caso de GTA 3 a lo mejor sería irnos demasiado lejos ¿no? Pero desde GTA 4 podemos hacernos una idea por ejemplo, en el caso de GTA 4 pues casi casi el lanzamiento fue simultáneo no, 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 no del todo pero casi, ¿no? porque fue lanzado para 360 y para la Play 3 en el 29 de abril de 2008 y después para la plataforma PC, ¿vale? y para la plataforma PC llegó en octubre de 2008 casi, casi fue algo muy... perdón, y la versión de Windows fue en 3 de diciembre de 2008 casi, casi fue algo casi simultáneo, ¿no? con seis meses de diferencia, algo así bueno, no está mal bien, nos vamos a ir al caso de GTA 5 que a lo mejor es más paradigmático se lanzaría en... y este caso yo creo que puede ser no un caso práctico para el caso de GTA 6 ¿no? Ahora voy a explicaros el por qué pero GTA 5 se lanza prácticamente al final de la generación de Xbox 360 y PlayStation 3 por si acaso no os acordabais si, GTA 5 es un juego de hace dos generaciones entonces, ese juego se lanzó en 2013 en septiembre de 2013 y después se relanzó para Xbox One y PlayStation 4 en noviembre de 2014 ¿lo estáis viendo? ¿estáis viendo la diferencia que cuando sale GTA 5 prácticamente ya la generación estaba acabada ya estaba muerta era un juego casi de nueva generación que habían portado a la antigua generación prácticamente se puede decir así entonces, nos encontramos con que la versión de PC ya costó que saliera y la tendríamos, si no mal recuerdo Microsoft Windows hasta el año 2015 es decir, tardó desde su lanzamiento un año y medio, casi dos años completos ¿vale? para que llegara a salir desde que se lanzó en Xbox 360 y Play 3 hasta la plataforma PC pues casi dos años pero claro, teniendo en cuenta de que era un final de generación después se hizo un relanzamiento en PlayStation 4 y Xbox One y después salió en PC entonces por eso digo que es un caso un poco extraño ¿no? porque cuando salga posiblemente GTA 6 todavía a la generación le quede un poquito pero claro si a lo mejor hay otros factores que vamos a hablar en este vídeo pues puede a lo mejor que nos volvamos a encontrar con ese mismo caso en el que nos podamos llegar a esperar hasta dos años desde la publicación del juego a la versión de PC bien, nos vamos a ir con otro caso bastante interesante y es el de Red Dead Redemption 2 ¿vale? y yo diría que es el caso que tendríamos que ver a pies juntillas porque creo que es lo que va a pasar porque es el último título teniendo en cuenta el gran distanciamiento que tienen las publicaciones de Rockstar pues yo creo que es el último gran título que podemos analizar y que tenemos que ver a la hora de ir previendo cuáles van a ser sus siguientes pasos y que prácticamente pues si las fechas de lanzamiento cuadraron perfectamente y yo ya dije a principios de noviembre que se iba a lanzar en el año 2025 teniendo en cuenta todos los datos y al final parece que la primera fecha al menos va a ser así pues bueno yo creo que lo podemos utilizar como referencia y es que este juego tardó casi un año o más de un año en salir a la plataforma PC sale Red Dead Redemption 2 en PlayStation 4 y 1 en octubre de 2018 y no llega a PC hasta el 5 de noviembre de 2019 por lo que estaríamos hablando de posiblemente un margen de entre 6 meses y un año hasta su lanzamiento y yo apostaría más por un año después de su lanzamiento por lo tanto si se lanza alrededor de pues yo que sé en 2025 vamos a poner por ejemplo yo que sé una fecha intermedia junio, julio, agosto entre septiembre, marzo vale esas dos fechas supongo que son las que barajarían pues si lo lanzan entre esas fechas pues no tendríamos que esperar el GTA 6 para PC hasta el año 2026 entre marzo y septiembre pero claro tenemos que tener en cuenta una cosa y son los retrasos vamos a ver no ha habido juegos o por lo menos de los últimos juegos de Rockstar que no hayan tenido retrasos no los hay no los hay y vamos a echar un vistazo rápidamente a ese concepto GTA 4 se retrasó GTA 5 se retrasó Red Dead Redemption 2 se retrasó y varias veces no hay juego de Rockstar que no se haya retrasado por lo que bueno incluso incluso en una visión optimista a lo mejor podríamos decir que se puede retrasar dentro del año 2025 pero habría alguna pequeña posibilidad de que el juego se fuera al año 2026 principio de 2026 posiblemente un juego creo que Red Dead Redemption 2 se retrasó casi un año o no o un año por lo que incluso nos podremos ir a finales del año 2026 dejando después la previsión de la publicación del juego para PC para el año 2027 os estáis dando cuenta de los márgenes y los tiempos a los que nos estamos moviendo es una verdadera locura por lo que bueno si en el mejor de los casos podríamos ver el juego en 2025 y en PC en el año 2026 pero en un caso viendo el histórico podríamos decir que es muy probable que finales de 2025 principio de 2026 y al final acabe saliendo el juego para consola y incluso se pueda ir para el año 2027 la versión de PC teniendo en cuenta de ese año de margen que dan para después publicarlo en PC vamos a ver yo creo que va a haber retrasos en este GTA 6 yo personalmente creo que si va a haber retrasos en este GTA 6 van a ser mínimos y por qué digo esto por una sencilla razón GTA 6 ya tiene que estar más que hecho o casi casi hecho y lo que le quedará ahora mismo es cerrar algunos puntos y empezar con el testing y empezar ya en las últimas fases ya para pulirlo porque GTA 6 lleva una cantidad de años en desarrollo más de 10 años lleva en desarrollo GTA 6 y estoy seguro de que Rockstar aunque ha sido un poco presionada a publicar ya las novedades de GTA 6 debido a los leads que tuvo ya hace meses podrían haberlo empezado o lanzado este trailer hace ya meses pero no simplemente continuaron con su con su desarrollo tal cual estaba no han no han adelantado nada por ese tipo de leaks que han tenido por lo que yo entiendo que han querido ser muy cautos han querido ser muy tranquilos y teniendo en cuenta la cantidad de pasta que le estás dando GTA 5 Online y toda su gama de GTA en el mercado y Red Dead Redemption 2 que sigue siendo una máquina de hacer dinero pues entiendo que han dicho mira no vamos a lanzar nada hasta que lo sepamos todo al dedillo por lo que si hay algún retraso en el caso de GTA 6 yo diría que va a ser mínimo por lo que yo soy bastante optimista de esos números que he dado al principio lanzamiento en el año 2025 para consola y 2026 para el caso del PC bueno Rafa y todo esto que significa porque esto implica o lo estás diciendo o lo estás argumentando para decir que al final no se va a poder ejecutar en Steam de GTA 6 bueno por una sencilla razón a lo mejor se puede llegar a ejecutar pero en unas condiciones tan malas y tan horribles que directamente no serían jugables estoy hablando incluso de un caso peor de lo que podría ser una Landway 2 a día de hoy que para mí está en el mínimo de lo jugable pero que como tú bajes un poquito por abajo ya es que ya no sería ni admisible ¿no? por eso digo que el tiempo es muy importante porque hay una noticia clave súper importante que se nos olvida y es cuánto tiempo Valve va a estar fomentando este index para que los nuevos desarrollos lleguen a los grandes triptulos triple A lleguen a ella bueno pues sabemos ese dato sabemos ese número nos vamos a ir a una noticia que publiqué en HandelDev.com en septiembre de este año y es que Valve dijo o Pierre-Luc Griffith dijo claramente cuánto era el tiempo de renovación de la máquina y dejaran claro que querían mira voy a leerlo tal cual como puedes escuchar en el vídeo anterior que era en este que estaba citando se especifica muy claro que el ciclo de Tinder tiene que durar como mínimo dos años más 2025 y esto es algo que se está trabajando junto con desarrolladores para permitir que la mayoría de juegos de esta generación sean jugables en deck esto es algo clave y se ha estado repitiendo ya no solamente por Pierre-Luc Griffith sino que ha estado siendo repitiendo por Lauren Young que es otro de los grandes representantes del proyecto de Tinder dentro de Valve que ellos están pensando por supuesto en Stindex 2 que Stindex OLED es su versión definitiva dentro de Stindex y que a partir del año 2025 2026 esperan lanzar o quieren seguir con la siguiente iteración ya de verdad de la máquina porque recordemos que la Stindex LCD y la Stindex OLED son en esencia la misma máquina ha sido mejorada en todos los aspectos Stindex OLED pero ejecutan lo mismo no hay una diferencia en rendimiento de nada por lo que la siguiente iteración de Stindex saldría a partir del año 2025 y teniendo en cuenta todos los datos que os he dicho pues que va a ser lo más normal que Valve quiera o intente presionar de alguna forma si es que puede a Rockstar para que ese juego sea ejecutable dentro de Stindex 1 o que Valve diga vale a partir de ahora GTA 6 es un juego directamente de Stindex 2 y es que con todo esto creo y estoy casi seguro y casi pondría la mano en el fuego en el fuego a lo mejor no pero desde fuera bastante cerquita si sería que GTA 6 podría ser el gran juego el gran juego o la gran bandera de Stindex 2 así de claro lo veo vamos a ver los juegos de Rockstar no tienen grandes problemas de jugar ni en Linux ni en Stindex como ya sabemos no hay grandes problemas más allá de los tiempos de carga de todos los juegos de Rockstar que algún día los mejorarán o cositas de ese tipo no hay grandes problemas ni en el online ni nada por el estilo entonces si se lanza Stindex 2 en la fecha 2025 2026 cuando parece que va a salir GTA 5 GTA 6 perdón en la plataforma PC sería una verdadera locura pero y una negligencia casi por parte de Valve que no se pudiera ejecutar ese juego en su ángel PC porque básicamente va a ser el juego icónico de los próximos 10-15 años como ha ocurrido con GTA 5 y se está viendo que está pasando no solamente solamente hay que ver los récords de impresiones de los tweets de GTA 6 solamente hay que ver los números astronómicos de visita de el trailer de Rockstar de GTA 6 por lo que Stindex 2 no se pudiera no pudiera ejecutar GTA 6 sería una verdadera locura y un tiro en el pie prácticamente por parte de Rockstar porque hay pocos títulos que tu consola o máquina o PC de mano no pueda ejecutar pero GTA no puede estar entre ellos espero que os haya gustado que haya sido de utilidad sinceramente creo que es un análisis bastante pormenorizado centrándonos en datos en exclusiva viendo declaraciones reales viendo el pasado de los otros títulos de Rockstar y creo que más o menos las circunstancias están siendo las mismas si pude predecir que GTA 6 se iba a lanzar en el año 2025 solamente atajando los datos y mirando los datos pormenorizadamente y así ha sido pues que quieres que te diga con un poquito de suerte a lo mejor no hay mucho margen entre el lanzamiento de consola y el lanzamiento de PC pero que quieres que te diga como mínimo yo esperaría o siendo muy muy optimista yo esperaría para jugar en un Stindex no en la 1 sino en la 2 pues cuando salga en la versión de PC en el año 2026 y supongo que por ahí ya os habrá anunciado Stindex 2 de alguna forma o ya le tendremos entre las manos con semanas ¿vale? con semanas directamente de uso ¿no? porque tampoco creo que haya mucho margen yo creo que Valve aunque diga que van a dicen que van a estar dando soporte y van a estar apoyando a los desarrolladores para que creen su juego para Stindex hasta el año 2025 yo creo que vaya obviamente yo creo que 2025 va incluido así que yo no esperaría un Stindex nueva como digo siempre un Stindex 2 real con mejoras de rendimiento no lo que tenemos ahora mismo con la Stindex OLED que es una mejora en todos los aspectos de la anterior máquina pero no de rendimiento pues yo lo esperaría ya a partir de abril, marzo o incluso junio del año 2026 al igual que hicieron con la Stindex 1 nos vemos en un nuevo vídeo chao con la Stindex 2 con la Stindex 2